Bienvenidos al nuevo programa de Diálogo de Fe con Monseñor José Horacio Gómez, Arzobispo de la Arquidiócesis de Los Ángeles. Mi nombre es Claudia Ávila. Este mes, Monseñor Gómez va a compartir con nosotros su mensaje de Pascua. También nos hablará acerca del nuevo nombramiento del Obispo Auxiliar Mark Trudeau, la nueva exhortación de Papa Francisco y la pendiente canonización de los Beatos Oscar Romero y Pablo VI. También tendremos un diálogo con tres hermanas en el cual ellas van a compartir con nosotros acerca de su vocación y su discernimiento y cómo es que viven esa vocación. Bienvenidos. Un solo rebaño, un solo pastor, como nos lo pide el Señor. Bajo su callado, pueblo en oración, guiados por la mano de Dios. Comunidad católica en unidad, en un diálogo de fe. Hola, Monseñor, ¿cómo está? Muy bien, Claudia. Bienvenida. Gracias. Sabe que este tiempo ha sido tan lleno de alegría en este tiempo que celebramos la resurrección de nuestro Señor. Realmente comenzamos este programa en medio de esa celebración, ¿verdad? Así es. Algo especial que sucedió para mí es que el poder caminar con el pueblo durante Semana Santa. Porque en realidad mientras vivo este tiempo de Pascua, regreso a esa experiencia de Semana Santa. El estar aquí con usted también celebrando fue especial para mí. ¿Qué momentos fueron importantes para usted? Bueno, hay siempre un tiempo muy bonito y muy importante. El tiempo de la cuaresma y sobre todo la Semana Santa es un tiempo muy especial en la liturgia de la iglesia. Y creo que todos los que nos acompañan en el programa lo vivieron igual que nosotros. De distintas maneras, pero también con mucha emoción y con la realidad de acompañar a Jesús durante esos momentos tan impresionantes de su vida. Aquí en la catedral tuvimos experiencias muy bonitas, tú participaste en ellas también. Empezando con la misa del Domingo de Ramos, que es tan bonita y que se bendicen los ramos y que conservamos normalmente durante todo el año. Después tuvimos la misa Crismal, que es la misa en donde los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales y también se bendicen los santos sólidos. La catedral estaba llena, muy bonita, una ceremonia también muy alentadora y sobre todo aquí en la catedral vienen muchos sacerdotes ese día. Entonces, muy bonito. Después también la misa del Jueves Santo, la celebración, la liturgia del Viernes Santo y finalmente, como todos sabemos, la Vigilia Pascual, que es tan bonita, donde como que acompañamos todo el plan de Dios para la creación y para la persona humana. A mí yo lo que he estado pensando mucho al celebrar el día de Pascua y ahora durante este tiempo de la Pascua es qué importantes somos para Dios nuestro Señor. Jesús que sufre tanto, que es crucificado, muere y luego resucita el Domingo de Resurrección a los tres días. Y lo que nos indica que Jesús está vivo, Cristo vive y que Cristo está con nosotros. Todo eso como que es para que nos llenáramos de alegría y sintiéramos como más profundamente el amor tan grande que Dios nuestro Señor tiene por cada uno de nosotros. A veces en la vida diaria como que nos acostumbramos, los problemas nos entretienen, a veces tenemos situaciones tristes en nuestras vidas. Pero creo que la Pascua es un tiempo de alegría, de contemplar a Jesús resucitado, que es lo que nos da la certeza de que toda su vida y sus enseñanzas son la verdad y sobre todo, como decía antes, que está con nosotros. ¿Sabe qué? Al platicarnos eso me recuerda hace unas semanas estuvimos con un grupo de niños aquí en Catedral y hablábamos con ellos acerca del gran amor que Dios tiene con nosotros. Y estaban sus padres presentes y les dijimos a los niños, volteen a ver a sus hijos y los vieron y luego volvieron de nuevo a la catequista y la catequista les dijo, Dios los ama aún más que ni sus padres. Y los niños todos, su reacción fue, no puede ser, ¿cómo puede ser? Es imposible. Y eso nos movió mucho porque realmente ese es el centro, lo que nos está comunicando el gran amor de Cristo en nuestras vidas. Así es. Sí. Durante, fue interesante porque durante ese tiempo en cuanto salimos de la Semana Santa y estamos en medio de esta celebración, recibimos aún más buenas noticias. Gracias, ¿verdad? Con el nuevo obispo auxiliar que Papa Francisco anunció que tenemos, ¿no? Así es. Yo le decía cuando tuvimos la bendición de presentarlo el día jueves de la Semana de Pascua, que es un regalo de Dios Nuestro Señor a través del Papa Francisco, un regalo pascual. El regalo de Pascua para nosotros aquí en la Arquidiócesis fue el nombramiento de Monseñor Mark Trudeau como obispo auxiliar para la Arquidiócesis. ¿Tú lo conoces? Sí, por eso le quería decir que es una bendición. Obviamente en cualquier momento que recibimos un nuevo obispo es bendición, pero se sintió así como muy íntimo el recibir a Monseñor Mark Trudeau, ¿no? ¿Qué características que él tiene, cree usted, que van a ser como un gran don para nuestro pueblo? Bueno, primero, es un muy buen sacerdote. Tiene ya, creo que se ordenó en el 91, entonces ya tiene bastantes años de sacerdote. Ya cumplió sus 25 años de sacerdote y ha estado de párroco en varias parroquias en la Arquidiócesis y recientemente es el rector del seminario. Y su manera de ser es muy amable, muy atento y muy preocupado por la gente. Yo creo que es lo que el Papa Francisco nos está recordando a todos los sacerdotes y especialmente a los obispos, el que sepamos estar con nuestra gente. Que es muy importante que nosotros especialmente llevemos a Cristo a todo el mundo y especialmente a los católicos. Yo creo que él es como un buen sacerdote que sabe dedicarse a Dios y a los demás. Ah, y habla muy bien español. Sí, también es ayuda, ¿no? Me recuerda, cuando vi a Monseñor Mark Trudeau en el anuncio, sentí que hubo como gran alegría. Y esta semana que hemos estado viviendo con el nuevo documento de Papa Francisco, él habla específicamente acerca de esa alegría que es necesaria en vivir nuestras vidas de santidad. ¿Qué para usted ha sido también ese anuncio y también el documento que el Papa Francisco nos ha regalado? Para mí ha sido una gran alegría el documento del Papa Francisco porque habla de la santidad en la vida ordinaria. Que todos estamos llamados a buscar y alcanzar la santidad con gran alegría. Yo creo que, como describe lo que es un santo y como habla de la santidad, habla, por ejemplo, de las santidades para todas las personas. Dice que los santos no son seres privilegiados, sino son personas de clase media. O sea, como todos, cualquier ser humano. Sí. Yo creo que eso es un gran recordatorio para todos de que realmente Dios, nuestro Señor, nos llama a la santidad. En mi experiencia personal en el sacerdocio y la espiritualidad que yo he vivido siempre, esa es como la parte central de mi experiencia sacerdotal y ahora como obispo. Con el que todos tengamos la conciencia de que efectivamente Dios nos está llamando a la santidad. Antes pensábamos, por ejemplo, yo cuando estaba joven pensaba que los santos son gente así extraordinaria, que están allá en los altares, ¿verdad? Y que pues yo para estar en un altar, pues como que no, ¿verdad? Sí. Así es. Pero creo que nos hemos dado cuenta con el Concilio Vaticano II que nos recordó la llamada universal a la santidad, que la santidad es para todos. Los santos, ¿quiénes son? Pues todos. Los que están en el cielo, ¿no? Sí. Y todos estamos llamados a llegar al cielo. Todos estamos llamados a la santidad. Así es. Aquí todavía no somos santos. Bueno, a lo mejor todavía no, ¿verdad? Pero es posible que ya hayan unos santos entre medio de nosotros, ¿no? Así es. Algo que vamos a hacer este día es seguir reflexionando sobre eso, arzobispo, y a lo mejor usted pueda mantener esa idea con el pueblo que está aquí reunido y que se sintonizan con nosotros a través de la TV y la radio. Esa idea de su caminar espiritual en discernimiento, especialmente que vamos a estar platicando con tres hermanas en el próximo segmento acerca de su vida vacacional, ¿verdad? que podamos ver cómo vemos nuestra experiencia similar a la de ellas y cómo es distinta, ¿verdad? Cómo se ha revelado Dios. Así es que manténgase con nosotros. Regresamos después de estos mensajes. Creemos en la resurrección. Honramos el cuerpo humano. Somos católicos. Por ello, planeamos que nuestro lugar final de descanso sea un cementerio católico atendido por personas que comparten nuestra fe. A través de los 12 cementerios católicos localizados en los condados de Los Ángeles, Santa Bárbara y Ventura, te ayudaremos a escoger la localidad y opciones de entierro que honren su vida y la de sus seres queridos. Visítanos online CatholicCementariesLA.org o llámanos al 213-637-7801 para mayor información. 213-637-7801 Los cementerios católicos son una asociación sin fines de lucro, un beneficiario de las oraciones diarias de la iglesia por las almas de quienes ya han partido y el único proveedor de un lugar de descanso en suelo sagrado. Cementerios católicos de Los Ángeles. Fe eterna. Vida eterna. Mucha gente piensa que la sociedad es solo una tienda de segunda mano, pero nosotros somos mucho más que una tienda. Es una visita al hogar de alguien que se preocupa por ustedes. Para alguno de nuestros amigos es desayuno, comida y cena. Es un abrigo calientito. Es un lugar para comenzar de nuevo. Es una casa segura para mi familia. Es un campamento de verano. Es un lugar donde los niños tienen experiencias de amor que dura para siempre. Es otro hogar para mí. San Vicente de Paul es más que una tienda. Es alguien con quien puedes rezar, no importa tu creencia. Es un refiriador entregado a su puerta. Son 20 años de amistad. Es una cama cuando necesitas una. Es ayudar a los niños a encontrar el camino correcto. Son 180 años ayudando familias. Es un lugar para jugar. Es la luz en la oscuridad. No importa tu grupo étnico, o si no tienes dinero, o tu fe. Somos 2,500 voluntarios en tres condados aquí para ayudarte. Nosotros somos la sociedad de CBCT de Paul. Concilio de Los Ángeles. Un solo rebaño, un solo pastor. Como nos lo... Bienvenidos, estamos de regreso. A todos aquellos que están con nosotros por medio de ESNE, El Sembrador, Radio y TV y Guadalupe Radio. Bienvenidos. Estamos aquí con Monseñor Arzobispo José Gómez. Y también con nuestras dos invitadas, a la hermana Marta Muñoz y con la hermana Petrita López. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Estamos aquí para poder platicar con ellas un poco acerca de su caminar, acerca de su vocación. Si podrían comenzar compartiendo un poco con nosotros acerca de su congregación y también de su ministerio actual también. Bueno, pues comenzamos con la hermana Marta. Mi comunidad se llama la Sociedad Consagrada al Sagrado Corazón. Y somos catequistas. Somos de Hungría y nuestra fundadora, la hermana Ida Peterfee, ella recibió el llamado de Dios porque era en tiempos de la Segunda Guerra Mundial y no podían hablar de Dios ni podían asistir a la misa. Y ella preguntó a Dios, bueno, ¿quién va a hablar sobre la religión con estos niños? ¿Cómo van a saber de Dios? Y fue durante un retiro, en tres días, que ella escuchó en su corazón, no como una voz, pero en su corazón que Dios le estaba diciendo a ella, Ida, tú eres la iglesia. Entonces, ella pensó, bueno, tengo que hacer algo. Entonces, dedicó toda su vida a Dios a los 18 años y otras jovencitas también de esa edad, un poquito más mayor, también entregaron su vida a Dios. Y ellas, como eran seis, y se dedicaron a las catequesis y todo esto era como se dice underground. Con secreto. Con secreto, sí, todo, sí. Hasta que el cardinal estaba diciéndoles, no tienes que escapar, tienes que ir de aquí. Entonces, eran inmigrantes a Canadá y de allí a los Estados Unidos en 1956 llegamos aquí y aquí estamos todavía dando catequesis. Damos retiros, tenemos un campamento en Big Bear que se llama Sacred Heart Retreat Camp. Damos muchos retiros cada día, especialmente los fines de semana. También un centro de retiros en Santa Ana, Heart of Jesus Retreat Center. Damos retiros cada día y también aquí en Los Ángeles dando catequesis en las parroquias. Y también tenemos nuestro novicio aquí en Los Ángeles para las jovencitas que quieren saber más de la vida religiosa y también quieren pertenecer a nuestra comunidad. Aquí vienen a aprender cómo es ser religiosa. Qué bonito, muy bien. Felicidades. Gracias. Sí, está. Hermana Petra. Yo me llamo Petra López, me dicen Petrita, procedo de Oaxaca. Mi congregación es Esclavas de la Inmaculada Niña y fue fundada en 1901 por nuestro padre fundador Federico Salvador Ramón de España y nuestra madre fundadora es Rosario Revillaga, procedente de México y en México se inició todo. Tenemos 40 años en Estados Unidos. ¿En Los Ángeles? Ah, en Estados Unidos. No, en Los Ángeles. ¿En Los Ángeles? Sí. No, Los Ángeles de Estados Unidos. Sí. Mi llamado fue un encuentro muy fuerte con Jesús. El conocer a Jesús me transformó la vida. Sure. Y eso fue lo que me hizo entrar a la vida religiosa y estoy convencida de que solamente teniendo un encuentro con Él podemos tomar una decisión de servir, de seguirlo, de conocerlo, de amarlo y de hacer todo por Él. Muy bien, qué bonito. Somos cinco hermanas que estamos aquí en Los Ángeles, en la Boyle High. Right. Y pues estamos promoviendo, hemos enviado vocaciones a México y en realidad nunca se me había ocurrido saber que iba a tener vocación. Pero al entrar a la vida religiosa, empecé en la formación, me di cuenta cómo Dios me llevaba de la mano y cómo fui privilegiada al decirle sí, porque nos llama a todos. Sí. Inclusive aquí en Los Ángeles, cuando vi mi primer retiro, estaban invitadas 20 jóvenes y la única que asistió fui yo. Sí. Y dije, ¿dónde están las demás? Sí. Es una experiencia muy bonita que he vivido en nuestro apostolado. Aquí estamos en Tierra de Misiones porque tenemos casas, hogares, colegios. Sí. Nuestras hermanas, la mayoría son educadoras, maestras. Entonces, yo soy trabajadora social y vine para estar con mis papás y la que vino aquí a estar con mis papás entró a la vida religiosa convencida de que solo por ese encuentro con Jesús. Y convencida de que, pues, este es mi llamado. Claro. Que va uno superando todas las pruebas que uno vive en la vida y, pues, solo con él podemos todo. Y, hermana Marta, ¿usted cómo entró a la vida religiosa? Yo entré a la edad 18. Tenía 18 años y estaba lista a ir al colegio. ¿A la universidad? Sí, a la universidad. Garé una beca que podía entrar a cualquier colegio de los Estados Unidos por cuatro años. Y también garé, en mismo tiempo, este llamado de Dios. Dios ganó. Siempre ganaste. No les podía decir a mis padres porque ellos siempre nos dijeron que tienen que ir al colegio, tienen que estudiar bien, puede avanzar con el colegio. Entonces, nomás puse mi aplicación para un colegio, USC. Y me aceptaron. Y ya como tres meses con esas noticias le dije a mis padres, padres, no voy a ir al colegio, voy a entrar al convento. Y no estaban muy alegres al principio. No, mi mamá dijo, no, no es de Dios. Le dije, mamá, si no es de Dios, regresé a la casa en dos años. Claro. Y ya estoy en el convento 23 años. Ah, wow. Qué bonito. Y durante, como agarré esa beca es porque a la escuela, los estudios y también estaba involucrado en la comunidad, haciendo community projects. Y no hice muchos deportes, pero cheerleading en la escuela y también clubs. Ajá, en la high school. En high school. En la porrista. Sí. Sabes que ese es un elemento tan importante que muchas personas no se dan cuenta, ¿no? Que los que son sacerdotes, los que son obispos, los que son hermanas religiosas, también son personas, ¿verdad? Se les olvida que son personas que tienen hobbies, que tienen toda una vida que han vivido, ¿verdad? Sí. Y que pudieron, a lo mejor tuvieron la misma experiencia que personas que no han escuchado tal vez ese llamado, ¿verdad? Oh, sí. Y qué emocionante que ustedes ya llevan tantos años sirviendo en sus vocaciones, ¿verdad? Que dijeron sí a ese llamado. En continuación, vamos a seguir en diálogo con otra hermana, que ella no lleva 24 años. Ella lleva como tres semanas desde que hizo sus promesas, sus votos. Así es que les pedimos que se mantengan con nosotros para conocer a la hermana Micaela, que se va a reunir con nosotros a continuación. Muchas gracias. Ofrecer una educación de calidad para nuestros jóvenes es muy importante. En las escuelas católicas, no solo se les ofrece las herramientas para aprender, sino también se les enseña cómo llevar una vida más productiva. El 100% de nuestros alumnos pasan a la escuela secundaria, y el 98% de ellos continúa su educación en alguna universidad. Yo mismo he estudiado en una escuela católica, y la visión y el compromiso de mis padres me ha dado la oportunidad de alcanzar mis ideales. Con la ayuda de la Fundación para la Educación Católica, todos los jóvenes, de cualquier religión, pueden llegar a recibir una educación católica. Para más información, por favor, pónganse en contacto con la Fundación para la Educación Católica. Creemos en la Resurrección. Honramos el cuerpo humano. Somos católicos. Por ello, planeamos que nuestro lugar final de descanso sea un cementerio católico, atendido por personas que comparten nuestra fe. A través de los 12 cementerios católicos, localizados en los condados de Los Ángeles, Santa Bárbara y Ventura, te ayudaremos a escoger la localidad y opciones de entierro que honren su vida y la de sus seres queridos. Los cementerios católicos son una asociación sin fines de lucro, un beneficiario de las oraciones diarias de la Iglesia por las almas de quienes ya han partido y el único proveedor de un lugar de descanso en suelo sagrado. Cementerios Católicos de Los Ángeles. Fe eterna, vida eterna. Bienvenidos. Estamos de regreso a Diálogo de Fe con Monseñor José Gómez. Continuamos con una conversación con hermanas religiosas que están compartiendo con nosotros acerca de su vida vocacional y cómo es que han discernido llegar a este punto en sus vidas. Y ahora le damos la bienvenida a la hermana Micaela Ramírez. Bienvenida, hermana. Muchísimas gracias. Gracias. Arzobispo, ¿puede compartir con nosotros un poquito, continuar esta conversación, la importancia de las vocaciones religiosas en nuestra arquidiócesis? Sí, bueno, es lo que estábamos conversando sobre la exhortación apostólica del Papa Francisco que acaba de publicar esta semana, Gaudete de Exsultate, en el que habla precisamente de la vocación. Quizá lo que sí es bueno para todos recordar es que la vocación es, como nos decía la hermana Petita, un llamado de Dios personal, pero que todos estamos llamados. No solamente aquellos que tienen una vocación específica a la vida religiosa o a la vida sacerdotal, sino la llamada es la llamada universal a la santidad. Todos, Dios, nuestro Señor, nos busca personalmente y quiere que escuchemos su voz y que sepamos responder a ese llamado de Dios. Lo interesante es que muchas veces el reto que tenemos es escuchar. Sí, es tan cierto. ¿Verdad? Sí. Sobre todo ahora que hay tantos instrumentos electrónicos. A veces es difícil tener un momento de silencio y reflexionar sobre qué es lo que Dios quiere de mí. Porque en el fondo eso es lo que nos va a dar la paz y la felicidad de nuestras vidas. Cuando descubrimos exactamente qué es lo que Dios quiere, el sacerdocio, la vida religiosa, el matrimonio, la vocación específica que todos tenemos, entonces encontramos, nuestra vida tiene sentido y encontramos realmente lo que buscamos. Todos buscamos la felicidad y la alegría. La encontramos cuando escuchamos a Dios y respondemos que sí. Pero bueno, seguro que la hermana Micaela tiene algo que contar. ¿Por qué nos platiques acerca de cómo es que tú encontraste esa felicidad? ¿Cómo es que escuchaste la voz de Dios en tu caminar? Él me buscó, él de veras me fue a buscar porque yo también, estamos en un mundo que es difícil escuchar ese llamado. Pero la mera verdad, nunca pensé que iba a ser hermana. No estaba en mis planes. Yo quería ser maestra de biología. Estaba estudiando en Cal State Long Beach para ser maestra de biología. También estaba estudiando español. Quería tener una familia de 12, 12 niños. Quería tener 12 hijos, 6 niños y después 6 adoptados. Quería adoptar. Y esa era una idea que tenía desde que tenía 6, 7 años. Mi papá viene de una familia grande. Entonces yo siempre deseaba tener una familia grande. Y me encanta la música. Me gusta tocar los diferentes instrumentos. Entonces tenía toda mi vida planeada. Quería moverme a Colorado o a Oregon. Porque me encanta la nieve. Y me encanta ver la primavera. Y en California a veces es un poquito... Te quedaste en California. Te quedaste en California, sí. Y aún así Dios ahora en el llamado que sí tengo me ha respondido, me ha dado todos esos dones de lo que yo deseaba y aún más. Entonces desde mi niñez nunca me había imaginado ser hermana. Y de repente estaba en mi primer año de universidad. Y yo conocí a las hermanas mi primer año en la preparatoria. Estaba en high school. Y vinieron a mi parroquia a dar una plática de vocaciones. No me acuerdo de lo que dijeron, pero me acuerdo de su alegría. La alegría que tenían nuestras hermanas. Tocaban la guitarra, jugaron básquetbol con nosotras. Ah, mira. Y ganaron. Este juego de básquetbol. Y me acuerdo pensando que quiero ayudarles. Quiero ayudarles a ser voluntaria en su centro de retiros. Yo crecí en Huntington Beach. Y soy primera generación aquí. Mis papás nacieron en México. Mi papá es de Pénjamo, Guanajuato. Mi mamá es de Puebla. Ya vamos llegando a Pénjamo. Exacto, como la canción dice, ¿verdad? Y al conocer las hermanas y conocer esa alegría que tenían, algo me interesó. Nunca pensando que yo voy a vivir como ellas, sino que quiero esa alegría de Dios. Y entonces fui de voluntaria. Y una de las hermanas me preguntó, ¿has pensado en ser hermana? Y en mi mente dije, no. Yo quiero ser mamá. He pensado en los doce niños. He pensado en los doce niños. Pero mi respuesta en voz alta fue, sí. Y me fue, ¿por qué dije que sí? Si yo estaba pensando que no. Y le dije, pero pienso que me está llamando Dios a la vida matrimonial. Y la hermana me dijo, estaré rezando por ti entonces. Y casi por seis años, ella me escribía invitándome a diferentes eventos a nuestro campamento de niñas que tenemos en Sacred Heart Camp en Big Bear. Me invitaba a Leadership Retreats. Tenemos un campamento, un retiro para formar líderes, líderes de nuestra fe. Y me invitaba a diferentes cosas y perdía la invitación o la ponía al lado. La perdías a propósito. A propósito, sí. A veces sí. Pero después, en mi primer año de colegio, algo, yo sentía que algo me estaba faltando. Estaba empezando, empecé a explorar diferentes fes también. Estaba buscando a Dios. Mi relación con Dios había cambiado. Tenía diferentes dudas o preguntas y no sabía en dónde encontrar esas respuestas. Y, por fin, respondí a una de las invitaciones que me mandó esta hermana a atender nuestro campamento de niñas. Es ocho días. Estamos con las hermanas y las ayudamos a cuidar a las diferentes niñas con diferentes actividades. Y en ese campamento tuve una experiencia tan profunda, un encuentro, como hermana Petrite estaba diciendo. Sí, un encuentro. Un encuentro con Dios. Y la mera verdad, no me acuerdo exactamente lo que estaba pasando, sino que de repente realicé esta semana, me he divertido, pero en una manera tan profunda en el amor de Dios. Un encuentro con Jesús que realicé. Él me ama completamente. Y una persona que me ama completamente desea mi felicidad. Y Él sabe cuál va a ser mi felicidad. Entonces, con esa confianza, mi corazón se abrió un poquito más para ver, ¿cómo me estás llamando, Señor? ¿Cuál es la vocación? ¿Qué es lo que deseas para mí? Ni siquiera dije vocación, sino ¿qué es lo que deseas? Y es cuando decidí, después de ese campamento, decidí realmente ponerme en un ambiente en que podría tener un encuentro con Jesús. Y me buscó en diferentes cosas porque a veces me hacía difícil escuchar. Me gustaba mucho la música. Y habló. Me habló durante la música. No sé si algunos de los jóvenes a lo mejor conocen la banda de The Foo Fighters. Es una banda en inglés, pero es una canción de rock and roll con la batería y todo. Muy ruidosa. Muy ruidosa, exactamente. Y te habló por Foo Fighters. Por The Foo Fighters. Y me encantaba esta canción, pero una parte que dice, What if I never surrender? ¿Qué tal si nunca, no sé cómo se dice? Me rindo. Me rindo ante ti. Y me puso a pensar, Señor, ¿qué tal si nunca me rindo a tus planes? Ni siquiera para escucharlo. No, 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 ya no quiero escuchar esta canción. Entonces le cambié la estación. Y al cambiar la estación, era la misma canción. Ah, ¿really? Que dice, What if I say I will never surrender? ¿Qué tal si digo que nunca me voy a rendir? Y después empieza a decir, Who are you? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y realicé, Dios mío. Vamos a poner la canción ahorita. Sí, y realicé que yo sé cuáles son mis planes. Yo sé quién quiero ser. Pero esa es la persona que tú me has creado a ser. Y allí cambió mi relación con Dios. Y de allí me puse más en un ambiente. Fui a nuestro leadership retreat para pasar tiempo realmente poder escuchar la voz de Dios. Exacto. Y fue allí ante el Santísimo Sacramento y le pregunté, ¿qué quieres de mí, Dios mío? ¿Qué quieres de mí? Y él contestó en una voz tan pequeña en mi corazón, quiero que pertenezcas completamente a mí. ¿Qué? ¿Qué tal los doce hijos? Y el esposo, quería una motocicleta. También. Harley Davidson, ¿qué tal todos esos planes? Y otra vez digo, quiero que me pertenezcas completamente a mí. Y le dije, ok. Ni siquiera dije, sí, yes. Nomás un ok. Y la alegría y la paz que entró en mi corazón en ese momento, es una paz y una alegría que se ha mantenido allí desde ese momento. Y que ha crecido, que se ha ido más, más y hondo hasta hace tres semanas, profecé mis votos perpetuos. Muchas felicidades. Gracias. Y no es que la vida religiosa es fácil, ¿verdad? Pero hay una alegría y una paz cuando uno encuentra la vocación a la cual Dios lo ha llamado. Sí, esa es como la clave, ¿no? Cuando uno escucha la voz de Dios y dice que sí, entonces tiene una paz increíble. Sí. ¿Verdad? Sí. Y yo pienso, lo que he visto es que lo único que nosotros tenemos que hacer es responder a ese amor. No tenemos que necesariamente iniciarlo porque Él es que lo inicia. Él sabe. Él ya sabe lo que nos va a hacer feliz. Y solamente es día tras día, momento tras momento decir, sí, Señor. Yes, Lord. Aquí estoy. Listo para escuchar y listo para seguir. Como que hay dos. El primero es ese encuentro del que decía la hermana Petrita y tú también. Y luego, ¿cómo continuar esa relación con Dios? Yo creo que ahí está la clave. Yo en las confirmaciones les recomiendo mucho que lean el Evangelio, por ejemplo, que conozcan la vida de Jesús y luego también que hagan oración, que hablen con Dios. Porque yo creo que una cosa muy difícil en este mundo tan material en el que vivimos es pensar cómo me puedo comunicar con Dios. Exactamente. Y bueno, y también está la parte de cómo comunicarme, pero también es de cómo escuchar. Correcto. Porque tanto está enfocado en qué le voy a decir a Dios y no tanto cómo es en dónde lo voy a escuchar. Y creo que algo que tú experimentaste fue el escuchar la voz de Dios en los lugares inesperados. Porque a veces los jóvenes creemos que voy a escuchar la voz de Dios, pero solamente en estos ambientes en particulares y no en toda mi vida, ¿verdad? Parece que tenemos una pregunta de uno de nuestros invitados acerca de esto, ¿verdad? Acerca de qué se está viviendo en la juventud. Adelante. Juan Señor, ¿cómo puedo orientar a mis hijos a que ellos escuchen el llamado de Dios? Muy buena pregunta. Primero, yo creo que con el ejemplo. Conversar con ellos, o sea, platicar con ellos de cuál es nuestra experiencia personal. A veces a los papás o a los adultos nos cuesta más trabajo compartir nuestras experiencias personales. Yo creo que eso es muy importante. Y claro, que nos vean que nosotros rezamos, ya sea que nos sentamos a leer un libro espiritual. Yo siempre he contado aquí ya muchas veces que algo que me impresionó mucho y que fue una gran ayuda a mi vocación fue ver a mi abuelito todas las noches antes de irse a dormir, sacar su libro, un libro así negro, grandote, en donde hacía sus oraciones. Yo creo que el ejemplo es muy importante. Y luego a veces también comentarles que estamos contentos porque Dios nos dijo algo, porque platicamos con Dios o algo así, ¿no? Para que ellos vean que es una cosa buena y positiva. No sé si ustedes tienen alguna otra sugerencia. Yo también tuve esa experiencia con mi mamá. En las mañanas yo la encontraba leyendo las escrituras y también en formas muy prácticas. Cuando entrábamos al carro decíamos la oración del ángel de la guarda, un ave María para que llegáramos sanos y salvos a donde íbamos, organizaba pastorelas y hasta que entré. Sí, entonces yo estuve de María, estuve del ángel Gabriel, de todas las partes. Pero cuando entré a la vida religiosa, realicé, tengo todas esas escrituras memorizadas casi por esas pastorelas. Claro. Entonces fue el ejemplo de mis papás rezando el rosario. Y mi papá fue un ejemplo muy diferente en esa formación de mi conciencia. Nos preguntaba, lo que acabas de hacer, ¿por qué fue mal? Porque era traviesa. Entonces, ¿por qué fue mal? Pero ayudándome a entenderlo, no gritándome, sino muy conscientemente formándolo. O sea, uno puede ser travieso y tener vocación. Ya, ¿verdad? Sí. 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 Exactamente. Sabes que algo que estoy escuchando y que también ha sido mi experiencia es la importancia de, no solamente la importancia, pero también el gran regalo que tenemos de ser familias inmigrantes, de países que tienen su fe sumamente arraigada en todo su ser, que hasta las cosas que decimos están como empapadas de nuestra religión. Correcto. ¿Verdad? Decimos cosas como, nos vemos mañana, si Dios quiere. ¿Verdad? Y eso no se utiliza, por ejemplo, cuando uno habla inglés, no necesariamente. A veces uno que somos hispanos lo hemos integrado, por ejemplo, decimos, I'll see you tomorrow. El God will say, algo así, ¿verdad? Pero no es tan natural como lo es con nuestras familias hispanas. Y creo que si vemos nuestra hispanidad como un fruto, como un don, nos podría también ayudar a realmente ayudar a nuestros hijos, ¿no? Desde luego en la cultura latina o hispana hay una integración total entre la fe y la vida diaria. Exacto. ¿Verdad? Que es muy bonito. Y son tradiciones que Dios quiera que sigamos manteniendo en nuestra sociedad. Sí. Y aunque estemos en un lugar donde ya quizás esas costumbres no son tan arraigadas. Sí, porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar en los jóvenes que muchas veces pasan por un tiempo de incertidumbre de su identidad. Y el poder en familia reconocer que nuestra fe es parte de nuestra identidad y que es bella, eso nos ayudaría muchísimo en poder comenzar a escuchar la voz de Dios en nuestra vida. Y quizás también, Claudia, que no nos separa de la cultura en donde estamos en este momento. Porque a veces la tentación es decir, no, yo no quiero saber nada de esas cosas culturales porque son hispanas y yo estoy en una cultura distinta. Así es. Este año tiene una riqueza que hace mejorar a la cultura en la que vivimos. Así es. Pues seguiremos meditando sobre estas palabras, ¿verdad? Y agradecer a las hermanas por compartir este tiempo con nosotros. Si tienes una incertidumbre, una inquietud vocacional, te invitamos a que visites la página calledla.org o llamar al número 2-1-3-6-3-7-7-5-5-5-9. Regresamos. Un solo rebaño, un solo pastor, como nos lo... Mucha gente piensa que la sociedad es solo una tienda de segunda mano. Pero nosotros somos mucho más que una tienda. Es una visita al hogar de alguien que se preocupa por ustedes. Para alguno de nuestros amigos, es desayuno, comida y cena. Es un abrigo calientito. Es un lugar para comenzar de nuevo. Es una casa segura para mi familia. Es un campamento de verano. Es un lugar donde los niños tienen experiencias de amor que dura para siempre. Es otro hogar para mí. San Vicente de Paul es más que una tienda. Es alguien con quien puedes rezar, no importa tu creencia. Es un refiriador entregado a su puerta. Son 20 años de amistad. Es una cama cuando necesitas una. Es ayudar a los niños a encontrar el camino correcto. Son 180 años ayudando familias. Es un lugar para jugar. Es la luz en la oscuridad. No importa tu grupo étnico o si no tienes dinero o tu fe. Somos 2,500 voluntarios en tres condados aquí para ayudarte. Nosotros somos la sociedad de CMV7 de Paul. Concilio de Los Ángeles. Un solo rebaño. Un solo pastor. Estamos de regreso a Diálogo de Fe con Monseñor José Horacio Gómez. Realmente ha sido una tardecita muy bella, ¿no? Hablando con las hermanas acerca de su llamado. Sí, muy bonito. Unos testimonios muy bonitos. Llenos de sencillez y al mismo tiempo de la presencia de Dios. Qué bonito, ¿no? Sí, me parece que fue como obra del Espíritu Santo el tenerlas aquí especialmente con este tiempo de Pascua y también con el mensaje de Papa Francisco en este tiempo. Me parece que las vamos a invitar más seguido, ¿no? Sí, hace más fácil para nosotros que ellas comuniquen su mensaje tan bello. ¿Qué cree que usted fue como el mensaje central de esta tarde que hemos pasado juntos? Yo creo que también va mucho con la exhortación apostólica del Papa Francisco que nos hace ver que la vida cristiana es algo sencillo, que no es una cosa rara o que es una mente únicamente para situaciones difíciles o complicadas, sino que es nuestra vida diaria. Realmente lo que Dios quiere es que disfrutemos la vida y que sepamos descubrir cómo podemos ser auténticamente humanos. Porque a veces los jóvenes, quizá todos en la sociedad, como que creemos que lo que nos va a hacer felices es o el dinero, o el tener cosas, o cosas externas materiales. Y creo que en el fondo, en el fondo lo que las hermanas nos hicieron reflexionar o su mensaje es que Dios está en lo sencillo y en lo ordinario y que si seguimos y descubrimos qué es lo que Dios quiere, conseguiremos todo lo que estamos buscando. A veces pensamos que un teléfono nuevo nos va a hacer la persona más feliz del mundo, ¿no? O un automóvil, o un viaje, o incluso ir a una universidad así muy conocida. En realidad, todo eso es buenísimo, pero en el fondo, en el fondo lo que nos da más alegría es saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. Es lo único que dura. Exacto. ¿Verdad? Lo demás como que en ese instante sientes que estás alegre, pero eso te pasa, porque siempre va a haber algo nuevo que te va a dar, va a haber un nuevo teléfono, va a haber una nueva, cualquier cosa, ¿verdad?, que es nueva, pero lo único que es constante es Dios. Es lo único, ¿verdad? Yo creo que... Creo que es un mensaje muy bonito, ¿no?, que tenemos que darnos cuenta la profundidad y la, digamos, el valor existencial de la fe. Porque a veces las personas piensan que la iglesia católica está muy retrasada y que son puras cosas raras, ¿verdad? Es todo lo contrario. Es lo más avanzado que hay en el universo, la presencia de Dios entre nosotros. Sí, esa idea tan radical de verlo como lo más avanzado es algo especial que podemos llevarnos este día, ¿verdad? El pensar que decirle sí a Dios es lo más moderno que podrías hacer. ¿Quién dice eso? Nadie. Escuchamos que nadie dice eso, ¿no? Que lo más moderno que uno puede hacer es decirle sí a Dios. Exactamente. Y también esa alegría que nos trae. Una de las cosas que también mencionaron las hermanas, que mencionó la hermana Micaela, que yo creo que yo me voy a llevar conmigo este día y esta semana, es esa idea de que Dios nos habla de las maneras más inesperadas. Exacto. Eso para mí también fue muy importante porque es tan apresurada el tiempo y pensamos en los quehaceres que tenemos y la lista de las cosas que tenemos que hacer y decimos, es que no tengo tiempo para sentarme a escuchar la voz de Dios. Y Dios te está hablando constantemente, ¿verdad? Especialmente hasta a través de la canción que nunca te esperabas que te hablara. Eso para mí también fue importante, ¿no? Sí, yo creo que es verdad. Dios nos está buscando siempre. Está interesado personalmente en cada uno de nosotros. Y no necesita mandarnos un ángel, ¿verdad? Con las alitas y todo, ¿verdad? Para decirnos lo mucho que nos ama. Si nos lo va a decir de una manera inesperada, a través de una canción así medio ruidosa. Sí. O de un programa de televisión. O un amigo o una amiga que está sufriendo. O alguien que nos pide ayuda. O simplemente que nos damos cuenta quiénes somos y todo lo que Dios nos ama. Sí. Sí. Y también la importancia del acompañamiento, ¿no? Exacto. Porque parece también que algo que surgió en el testimonio de las hermanas fue que alguien o algo los estuvo acompañando en el proceso y que no se daban por vencidos en acompañarlos, ¿no? Eso fue importante también. Sí, yo creo que para todos nosotros como católicos es muy importante que nos acordemos que la iglesia católica empezó con Jesús llamando a los doce apóstoles y reuniéndolos en una comunidad. Sí. Y a veces para nosotros en nuestra vida ordinaria empieza en nuestra familia, ¿verdad? Y luego sí, pues a través de las personas que íbamos conociendo en la parroquia, en la escuela, en el trabajo. Y todos tendríamos que hacer comunidad. O sea, salir de nosotros, es lo que el Papa Francisco nos dice, salgan de ustedes mismos y piensen en las personas que están a su alrededor. Sí, la imagen que a mí me gusta pensar es que a veces en comunidad estamos como todos agarrados de la mano mirando hacia el centro y es importante estar agarrados de la mano mirando hacia el centro, pero no olvidarse que después soltar las manos y ver hacia afuera, hacia el mundo, y que ese es el llamado de Jesucristo, amarnos para poder salir a amar. Tenemos una pregunta de aquí de la audiencia. Buenas tardes, señor obispo. Tengo una pregunta que tal vez esté en la mente de muchos de nosotros latinos en este país. Es en cuestión de inmigración. ¿Qué puede ser nuestra iglesia para ayudarnos a tener una esperanza en la cuestión de las deportaciones y la separación de familias? Desde luego, muy buena pregunta. Yo creo que es muy importante en este tiempo. Lo primero y más importante es el seguir rezando. Tenemos que rezar, implorar a Dios nuestro Señor, que mueva el corazón de nuestros representantes políticos para que se resuelva la cuestión migratoria en los Estados Unidos. Lo que hemos vivido estas últimas semanas con tantas personas que vienen desde América Central hasta los Estados Unidos, pues es un llamado de la urgencia de esta reforma migratoria. Y luego también lo que hemos sido testigos aquí mismo de tantas personas que han sido deportadas y que se les separan las familias, es una tragedia tristísima. Lo primero es seguir rezando. Y luego todos tenemos que seguir insistiendo en comunicarnos con nuestros gobernantes para que vean la urgencia de encontrar la solución. La solución está ahí, no es tan difícil. Personalmente comparto con ustedes que yo sigo trabajando mucho para buscar la solución, a animar a todas estas personas que son gobernantes a que encuentren la solución. Y tengo esperanza de que, sigo teniendo esperanza, de que pronto podamos tener una solución. Yo les pediría pues que sigamos rezando y que sigamos enviando e-mails, cartas, llamadas telefónicas a todas aquellas personas que están en posición de gobierno para que nos ayuden a resolver el problema. Muchas gracias, señor Obispo. Sabe que eso fue un momento muy importante también en el documento de Papa Francisco, en donde él menciona que el ser pro vida incluye el ser pro la experiencia del inmigrante, que es el necesitado, ¿verdad? Ese es el mensaje que nos manda a salir a realmente servir al pueblo. Sí, bueno, la enseñanza de la iglesia, como todos sabemos, es que la vida empieza desde la concepción hasta la muerte natural. Así es. Entonces, todos los distintos momentos, claro, hay situaciones como un aborto, que es un crimen abominable, como dice el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Pero obviamente todos los demás momentos, ¿verdad? En la vida de las personas, incluyendo el asunto de, o sea, la tristeza, la pobreza, la violencia, el crimen organizado, todas esas cosas son una tragedia para la humanidad y son parte de la doctrina social de la iglesia. Nosotros como católicos tenemos que interesarnos en resolver estas situaciones como parte de nuestra vida cristiana. Sí, así es. Y tenemos grandes ejemplos, ¿no?, en la iglesia, especialmente con la pendiente canonización de, por ejemplo, el señor Oscar Romero, ¿no?, que trabajó, dio su vida por servir al pueblo necesitado, ¿verdad? Pensando en Monseñor, por ejemplo, Oscar Romero, ¿qué características encontramos en él que va a ser santo, que va a ser canonizado como santo, que nosotros como pueblo aquí en Los Ángeles podríamos como imitar para nuestros tiempos actuales? Yo creo que, desde luego, si conocemos un poquito más la vida de Monseñor Romero, nos damos cuenta que tenía lo que nos contaban las hermanas, una relación con Dios personal. Él escuchó igual la voz de Dios y se dedicó a servir a los demás. Sí. Hoy tuve un funeral de un sacerdote de 89 años que fue sacerdote por más de 60 años. ¡Wow! Un hombre muy bueno. Y es muy bonito ver que una persona, en el caso de Monseñor Romero, de manera canonizable, por decirlo de algún modo, que dedica su vida totalmente a Dios y a los demás. Entonces, yo creo que, por un lado, tenemos que darnos cuenta de esa relación con Dios y luego la relación con los demás. Sí. Monseñor Romero, como el padre que tuvo el funeral hoy, estaba dedicado totalmente a los demás. Y en su momento, hasta el punto de dar su vida, ¿verdad? Exacto. Fue asesinado. Exacto. Eso es lo que quizá nos hace falta, o nos puede servir a cada uno de nosotros decir qué estoy haciendo yo por las personas que me rodean. Así es. Tenemos otra pregunta de otro de nuestros audientes. Buenas tardes, Monseñor José Gómez. Una de las preguntas, con toda la información que nos está dando usted, ¿a dónde yo, como mamá, puedo acudir para llevar a mis hijos a los diferentes lugares donde ustedes nos pueden dar la información? Muy buena pregunta. Primero, yo creo que en la parroquia, en las parroquias siempre hay muchas actividades para los jóvenes. Estamos tratando de que todas las parroquias tengan ministerio juvenil en la Arquidiocese de Los Ángeles, porque es muy importante que... Y sobre todo que demos continuidad a la formación sacramental, porque las parroquias nos ofrecen preparación matrimonial, preparación para el bautismo, para la primera comunión. Entonces, sí es muy importante que en cada parroquia haya esa integración de todos los ministerios. No sé si, Claudia, tú tendrás alguna otra sugerencia. Sí, bueno, yo diría que todo... Porque la pregunta es un poquito general, ¿verdad? Pero lo primero sería ubicar qué es... ¿Cuál es mi pregunta? ¿Qué es el ministerio? Si es para jóvenes, entonces buscar. Pero yo comenzaría contactando al Centro de la Arquidiócesis. Y también, ya si es necesidad social, podemos buscar ayuda con Catholic Charities, organizaciones como aquellas, ¿verdad? La Sociedad de San Vicente de Pau. Exacto, también. Pero creo que su sugerencia fue perfecta, porque se supone que nuestras parroquias son el centro que nos conectan, son el centro de nuestra fe. Y si podemos acudir a nuestras parroquias, que ellos sean como el puente que nos llevan a esas organizaciones que nos ayudan. Y las órdenes religiosas también, que tienen sus retiros. A lo mejor, como se dice, googlean. Ah, sí, googlean. Así es. Gracias. Y sabe que... Qué gran bendición que podemos hacer eso, ¿no? Porque es por el movimiento de la iglesia, cómo hemos ido creciendo, por ejemplo, la condenación de Pablo VI, lo que él ha hecho fue tan gran ejemplo para la iglesia, el poder crecer, crecer nuestro ministerio. Durante este tiempo, también hemos recibido las noticias de Papa Francisco, que el 21 de mayo tendremos una celebración para la fiesta de la Virgen María, Madre de la Iglesia. Mantengan sintonizados para esa información. Le queremos dar las gracias a todos y gracias a usted, Monseñor, por compartir este tiempo de diálogo de fe. Puede impartir su bendición a todo el pueblo, por favor. Que la bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes, sus familias y su vocación. El llamado que Dios nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros, que sepamos escuchar su voz y responder positivamente diciendo que sí. Que Dios los bendiga a todos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Comunidad católica en unidad, en un diálogo de fe.